A mí me encanta recomendarles productos, pero esta cuenta se trata de compartir ofertas. Sin embargo, voy a aprovechar de hacer las dos cosas en una. Y les quiero hablar acerca de esta botellita, que la vamos a obtener gratis, pero les quiero mencionar que yo tengo una de esta marca desde hace años, tiene como cuatro años conmigo, de hecho ya está feita, pero esta es una de las botellas que yo llevo a los parques de agua porque realmente es térmica. Me mantiene la temperatura durante todo el día, es más, yo le coloco hielo y a veces se me olvida lavarla en la noche y al otro día todavía tiene hielo en la botella. Es buenísima y eso que yo estoy en un área donde el calor es insoportable, que es Orlando. Pero esta botella a mí me encanta y les voy a decir cómo lo vamos a poder obtener completamente gratis. Todo lo que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos. Primero es darle clic a este link que les aparece por acá si me estás viendo desde Instagram o TikTok o si me estás viendo desde YouTube, en la descripción del video te voy a dejar el link directo que te va a llevar a esta siguiente página web donde vas a colocar una dirección de correo electrónico y una clave que van a ser tu usuario de la aplicación de Top Cash Pack mediante el cual vamos a recibir el dinero. Esta oferta es válida solamente para nuevos usuarios de esta aplicación. Dale clic por acá donde dice Get Offer y automáticamente te va a redirigir a la página web donde vas a hacer la compra, que es la página del fabricante. Vas a comprar una de las 21 onzas, automáticamente te va a aparecer la que debes comprar por un precio de $23.97 y aproximadamente en 7 días vas a tener ese dinero disponible en tu cuenta. Esta oferta está disponible solamente hasta el 6 de julio, así que aprovecha de realizarla. Y me gustaría también mencionarles que si prefieren hacer alguna de estas ofertas, $25 para gastar en Nike o $20 para gastar en Crocs, pueden hacerlas también. Esta está vigente hasta el 4 de julio y la de Crocs hasta el 1 de julio. Así que hagan cualquiera de ellas, pero solamente van a seleccionar una de ellas porque solamente se puede hacer una sola vez y solamente les repito para nuevos usuarios de la aplicación de Top Cash Pack. Ve corriendo para que aproveches esta promoción y recuerda seguirme para más ofertas.